Bueno amigos, esta canción que he componido no he podido parar de llorar porque es una canción de mucho sentimiento y la he componido con mi vena horta del corazón la he intitulado la canción más triste del mundo esta es la canción más triste del mundo y trata de una pareja feliz que vivían en el centro de Pamplona en un piso de alquiler él trabajaba de fontanero y ella cobraba el paro seis meses que le quedaban todo era felicidad hasta un maldito día ahora viene lo bueno él entró del trabajo y se sentó en la mesa cariño que hay de comer que tengo mucha hambre ella se acercó a la mesa y le dijo hay macarrones le puso el plato a su lado pero cayó un tenedor y ella se agachó y al coger el tenedor de repente un sonido hizo así él la miró sorprendida y ella lo miró a él él le dijo cariño que ha sido eso y ella no podía ni hablar él repitió cariño escuchando un ruido muy fuerte ella lo miró a los ojos y le dijo he comprado una moto El sorprendido dijo, cariño sabes que vamos muy justos, pa' que te compres la moto Ella se fue a la cocina, muy entristecida, por haber mentido a su marido, pero la cosa pasó Llegaron las doce de la noche, y el marido se acostó, ella se sentó a su lado, y le dijo, te tengo que hablar ¿Qué es lo que pasa, vida mía? Le dijo él a ella, ella le dijo, cariño La moto no va bien Él la acarició en la cara con su mano, y le dijo, es igual cariño, cuéstate No me importa que hayas comprado la moto, ya la pagaremos como podamos Ella se acostó en la cama, y lo abrazó a él Pero lo apretó tan fuerte, que de repente sonó un Él hizo así, y dijo, cariño, has dejado la moto encendida Y ella le dijo, no es la moto, es que he comprado un tractor Él se levantó de la cama, y dijo, no puedo más, me mato a trabajar, y te lo gastas todo en vehículos Él la abandonó, y ella lloraba desconsolada Y en el garaje de esa casa, nunca hubo moto ni tractor ¡Túúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú